Música ¡Hey Luces! Bienvenidos a mi canal, soy Axel Aquí Nazaré, mi hermano para ahí detrás Y mi prima Cristina Que sale en el canal de BluCat Pero que hoy está aquí acompañándonos Es una BluCater, como nosotros Y como los chicos de BluCat En fin, estábamos en los túneles de Valheim Estábamos en cero la cárcel Habíamos encontrado al tío este Y nos habíamos caído para abajo desde las jaulas Y así llegamos Aunque la carga está en cero Porque está subiendo de nivel Para que me den cosas a los bichos Para comprar todas las Mac y todo eso Que ya he vuelto y he comprado todo Ya estamos súper bien equipados Porque si no hay luz Tenemos 20 mil euros, muy guay Yo siempre digo euros Que si no tenemos luz Es más difícil matar a los bichos Y más fácil de que te salgan más cantidad de bichos ¡Bam! Ah bueno, le tenía puesto el Gambit La recompensa es mejor Vale, le voy a quitar el Gambit De que roben objetos Porque ya no nos hace falta Ah, que si La Fran es que es mi favor Es la primera vez que veo esto En plan, porque no es Vale Por eso si, no estoy muy de hecho Un mímico Vale, está a tomar por culo el mímico De mierda y de coña Todo hecho era porque habían matado al hermano ¿No? Habían matado al hermano Habían matado al rey Y al príncipe creo Pero era el hermano gemelo El que... Ya lo fueron matados y ya Si, el hermano gemelo de... De este, del Bash El del palo Si Del palo no, del Bash Este de... Si, pero el hermano De este había muerto Ah, claro El de... El van Oye coño, un susto Porque ya que lo compre de verdad No me acordaba que este era un mímico De que se... ¡Ay! ¡Pues esto que has comido! ¡Que rico! ¡Joder coño! El carlito jugando al final ¿Usted oye? ¡Ether! O sea, subió como subió de nivel alguien Bueno, ahí, subió otra vez Creo que se tendría a nivel 40 Hoy... Tengo fecha de vida con Bang Con el que le subió el Gambit Para que le subió un montón la vida Porque como es el que siempre atacan ¿Quién ha...? Al Bang Al que manejamos los... O, podemos manejar el que queramos en verdad Si, al pronto del juego Si, pero bueno Mira, voy a manejar... ¿Has escuchado? ¿Cómo más cruje la rodilla? Si ¿No? ¿No te digo yo que me doy la rodilla? Una potion Es que me cruje todo Chica, soy una mujer Crujiente Crujiente Eso iba a decir yo Todo eso me quieren morder por mi... Crujidez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos pa' tú! Pues hala, a ver... Voy a ver si salimos de los túneles Y los dejamos ya en la... Aunque no sé si... No hace gracia como se mueve Sí, es que está al doble velocidad Bueno... Pónselo a la Cristia al tope de velocidad Que se va a hinchar del rey Mira, mira Andan así porque es el doble, ¿no? Pues si le das aquí... Y haces que se muevan por cuatro... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, a mí me encanta Yo soy fan, vamos La primera vez que lo mismo lo hinchamos de rey Porque no hacía toda la gracia Porque en verdad si lo pone normal Es que es súper lento Pues mira ¡Oh, quita, quita, quita! ¡Oh, quita, quita! ¡Oh, quita, quita! Yo también me agobio mucho porque... Sí, sí, sí Es que encima... Y si lo podemos hacer rápido Es que encima de este juego Los escenarios son grandes Tienes que recorrer mucho Sí Si fuera más cortito En plan los escenarios O las misiones, entre comillas Vale, ya vamos a terminar la primera saga del juego Es que para mí el juego va como por saquitas, ¿vale? Como en plan fairy tale y cosas de estas Entonces la... Pues me está gustando montar este juego El juego está chulo, la verdad ¿Sabes que cuando bailar y bailar no sube vida? O sea, no sube experiencia ¿No? No Este era el Final Fantasy 10, ¿no? El 12 El 12, vale ¿El 10 que a ti te gustó? No, el 9 El 9 es mi FA El 9 es tu FA El 10 que yo me he empezado unas pocas veces Y no lo termino ni a la de 3 Y el 14, no 15 El que tenemos ahí, ¿no? Sí Que el que nos viciamos un montón Y ya no jugamos más Es que es muy aburrido Ese... Yo me esperaba que iba a ser más divertido No fue a mí Es que no se puede salir mucho Es que a mí lo que me fastidia es que siguen sacando cosas para el juego Aún Entonces, tío A mí me rayo un montón Porque, tío, ya me he terminado el juego Pues ya está, tío Que no me saquen más cosas que me rayo un montón No sé si el episodio es un montón Y yo tenía que ser rápido, de nuevo Fue... A mí, es que el juego está muy chulo Los personajes son guapísimos Todos Porque, madre mía Una banda de cinco o seis chicos, ¿no son? Sí, cuatro 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 De cuatro chicos, buen horror A mí me gustan flotas Guapísimos A mí son... A ti el pronto El pronto El pronto El rubio Nos vistiamos fecha a la demo, eh Es que nos tirábamos horas y horas y horas Horas, horas Eh... buscando cosas y eso Y el coche Y la primera ¿Has visto el coche que ya lo puedo poner en todo el teléfono? Pero yo tenía Juanmi Yo rompí el coche Bueno, tú, cuando no has ratado el coche en mi vida En el... En los trailers del juego Salía como el juego que iba a ser una pasada que no vean, ¿eh? Lo empezamos a jugar y eso estaba súper bien al principio Que a mí me gustó mucho Es que Cuando jugaba en la demo y se tenía que matar Me acuerdo la plaza esa que estaba el bicho Y tenían que subir tal La farola o algo así Para matarlo Sí Que estaba muy chulo Es una cosa nueva que no sale en los Final Fantasy Está muy chulo Pero es que Después se me hace muy largo Tiene que... Es que es muy largo Es demasiado largo Por ejemplo, tienes que ir de un punto a otro punto Y la distancia es Cinco horas andando Menos mal que tenía el coche Pero es que se hace de pesado Se hace muy... Encima Y encima todo en el recinto Y encima todo en el recinto Es súper tan grandísimo Es súper tan grandísimo Las cosas que hice un poco Y encima nos salió un... Por una parte de la carretera De noche nos salió Unos millones de veces Un monstruo gigante que... Por la noche Por la noche que costó pecha Matarlo todas las veces Es que sea... Es que sea... En el juego no es como este que se... ¿Esto se hace de noche? No ¿Ve? No es como este que se hace de noche Pero es que en ese... Cada X tiempo se te hace de noche Y se te hace de día Entonces por el día Te salen menos bichos Y por la noche te salen los bichos Pero... A los bestias, a los grandes A los niveles más... Más altos Más altos Bueno, hemos salido de la... De los túneles Pero es que llevamos... Una mierda Entonces lo que vamos a hacer Vuelve a la ciudad ¿En qué? En los torne Claro, nos lo hemos cargado ya ¿Ah, sí? Mientras estábamos hablando de Final Fantasy pum 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 Y a tomar por culo Ha sido rápido Sí, ha sido rápido A ver, nosotros estábamos... Comer a palmajo Y ahí se acuerda Ahí, ahí te ha aparecido ¿No es eso? Sí, pero esto es... Para... Pero es que yo quiero... Vale, aquí Tenemos que ver... Tenemos que ir... A Ramanastá Mira a mí Que vas a tener que coer para allá Sí Y venirte para allí Pues, para allí Para acá Para allí Para allí Ahora no sé qué idioma es de... Para allí Aquí podría estar un monstruo raro Que era... De una cocatriz Pero es que... No creo que estaba en la que... Y Juanmi El segundo que os ha visto De lejos ¿Qué... ¿Qué... Eso? Un poblado que hay Por allí Las casas Ah vale Ahí podemos ir y comprar un par de cosas, pero es que tampoco... ¿Qué bichos son esos? Ah, quedan un porterete y todo. Una coca trí. Al galito le daría ajo. Sí, sí, realmente. A mí es que me parecen todos los bichitos, al menos los bichos de insectos. Todos los demás me parecen súper monos. A ti que me gustan mucho más los... ¿Los insectos? No, los pájaros de tipo videojuego que muchas otras razas. Ya, tú dices que no te gustan los pájaros, pero siempre te coge. Por ejemplo, en Pokémon, los tipos voladores. Ah, es que los... los poques son monos. No, y aparte, el galito le gustan mucho los tipos voladores. Pues no me dirás que el morgado es mono. El morgado es monísimo. Pero es que eso no es un pájaro. El morgado es un pájaro. Es una ardillita. Pero, Galito, el de Alola, te cogiste el inicial que era un búho. Ay, ese es monísimo. Me gusta más su texto inicial que cuando evoluciona. La segunda evolución es feísima. Las segundas evoluciones son feísimas. Es que parece un señor. Sí, sí, sí. La última mola un montón, pero es que la segunda... A mí, la segunda evolución casi nunca me gustó. Sin embargo, la del pescado ese raro... El pescado. Estaba el gatito de fuego, que es el que tú te cogiste, ¿no? Sí. El búho y la mamota esa rara. La foquita. Ay, a mí me parece súper mono. La última evolución es... ¿Tú la has visto? Sí, es como una sirena. La primarina. Es preciosa. La primera es la del barrio. La del barrio. La que conoces todo el mundo. ¡Uy, una camisa tejida! A mí me parece muy bonita, la verdad. No, no, es peor. Los Tapu Lolo son los... Los Tapu Lolo son los... Los Tapu, sí. Los cuatro. Tapu Lele, Tapu Koko, Tapu Pini... Iba a decir Tapu Koko y he... Y he mucho. Pero que iba a decir Tapu Koko y he dicho Tapu Lolo. Tapu Lolo. Bueno, a ver aquí, ¿qué hay para comprar? Eh, útil. A ver, creo que hay algo útil. ¿Para qué me voy yo para allá? Pues... ¿Para perder tiempo? ¡Mierda! Hoy me iba a viciar al... Estéioperseria. Pues me voy a viciar ahora. Bueno. ¿Cuándo terminemos de grabar? Ay, que queremos grabar... Ay, mira, hielo. Uy, ¿nos visteamos y no terminamos el Rise? Ay, no quiero. Es que luego... Yo quiero leer. Es que vamos a hacer más cosas. Yo quiero leer. Yo también. Uff. Y yo, ah. No me voy a leer vosotros, que yo no tengo ganas de leer. Yo escucho, ¿vale? Sí, sí. Tú me vas a jugar todo dentro. Sí, es que tengo una gana de jugar... Talo Persella. Uff, qué nervios. Es tan tipo aquello. Ay, qué guay. Es que... Te diraban, en verdad. Y luego se pasaba súper... Es que se pasa súper... Que... Que si me diraban... Perdona. Yo nunca tampoco he sido de los Versed... O sea, de los Tires. Nunca. Es que nunca me ha llamado esa atención esos juegos. Pero es que... Este... No, es el primero. Pero es que este señor... Un día... Llego y me lo encuentro viciado. Jugando. Y digo... Uy, me encanta la... La... Principal, el Velvet. La Velvet. Y... Y yo en plan... Uy, me encanta. Me encanta todo. Bueno... La... La de esta. La del Carlito, la... Ya vais a tontar a Leroy. ¿Qué te pasa? Qué puta. Ay, a mí me cae muy mal, eh. A ver, al final pues sí que... A ver, que Lleganor que... 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 Se nos pone con nosotros y se vuelve buena. Pero es que al principio es como antipática borde de mierda. Uy, qué. Nada más que queremos matarnos todos nosotros. Que después le has echado el juego, ¿no? Ah, toca por culo. Que se lo ven, que tú lo... Tú lo subió al canal, ¿no? Yo no. ¿No? No. El próximo Tale lo subimos... Uff, que... Es que... Eso va a ser más pinciada que Rosas de Trader, creo yo, eh. Nos vamos turnando los capítulos. Sí. Confirmada. Serie del próximo Tales, lo hacíamos los dos. Y nos vamos turnando en plan el mando por capítulos. ¿Sabes? Y es que era... Eso fue en cuanto a jugadores, ¿no? Pues claro, pues por eso. Claro. Para controlar a... Al prota. Ah, vale. Para ir moviéndose y todo eso. Sí. Que no creo que vaya a superar a Velvet. Lo siento mucho. Es que Velvet, tío. Mola un montón. Es que mola un montón. Mi favorita antes de Velvet era a Mila. Que es casi del palo de Velvet. Pero es que Velvet mola un montón. Y es que... Uy, va a durar super poco el vídeo. Pero ya... No sé si... Voy a poder guardar... ¡Ay, mierda! Que me confundieron muy bien. Y es que era una viciada, me acuerdo yo. Que venía antes de la hora de comer, sobre las 12. Sí, sí, sí. Y hasta la 1, 2 y media hora que no iba a comer, nos bajábamos, comíamos. Subía para arriba y me viciaba desde... Vamos a suponer que termino de comer a las 3, ¿vale? Pues desde las 3, hasta que yo no me podía tirar. Hasta que me fuese a mi casa a dormir. ¿Por qué? Porque encima... Oye, el chino parece un espectro. Oye, hija puta. ¿A que sí? Porque encima... Este señor se ponía a usar al niño... A... Lápices. Lápices. ¡Ay! Se ponía a usar a Lápices y yo al otro. O sea, a ver, ve. Y es que nos diciábamos pichar. Y si no, cuando jugábamos tu partida para subir los niveles. Jugaba es difícil. Es difícil. Bueno... Es que normal era ya. Es que normal era muy fácil. O sea, mataba a los bichos de dos golpes. Y encima apenas te daban nada de recompensa. Y estoy... Estoy esperando que me pase a lo de caos. Pa... ¡Uf! ¡Qué vicio! ¡Qué vicio! Es que lo que más me gusta es que... Como te pegas una... Tantas horas fiestas jugando. Subes de nivel. Así. Porque como... Tienes que matar tantos bichos. Sube muy rápido de nivel. Bueno, si los demás se separan. Bueno, tenemos que ir a buscar a la Penelo. ¿Penelo dónde estaba? No recuerdo. A ver. A ver. Ahí parece uno de nosotros. Bueno, antes debo informar a Dala. Ok. Podemos al barrio bajo. Bien. Informar al viejo este de mierda. Mañana mía lima la uña. Que es que me duelen los lados. ¿De cuándo? ¿De los qué? Sí. De los gordos. Uy, yo me he trozado. Cuando te levantas va a hacer así, tío. Es que eso. Eso es lo que me he trozado. Que me ha hecho el dedo así, Juanmi. En plan. Hace así. Pues se me ha hecho sí. Como... A mí los pies no me duele. No habláis de nuestros proyectos secretos. No se dice nada. Solo dice que nos estamos forzando pecha para grabarlo el fin de semana que viene. Pues. Fin de semana que viene era la grabación, no? Sí, claro. El... El domingo es el 29. Por eso el domingo que viene lo grabamos. Mañana hay que terminarlo ya. Ah, me he preguntado para ver si hay porteño. No. No. ¿De qué día? ¿De qué día? 31 por la noche. O sea, el 31 de los institutos. 31? La vez 29 el... El domingo. El 31 hay colegio y el 1 no hay. El... El 30... El 30... Hay colegio. Lunes. Sí. El 31... Hay colegio. Miércoles. No hay colegio. Y el jueves hay colegio. No 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 hay colegio. Qué mal, tío. Tú sabes que... Que el puente grande que va a ser el único que vamos a tener este año es en diciembre. Que es el 4 de diciembre. El 4 de diciembre, por ahí. Y en la Semana Santa. Bueno, en la Semana Santa el abacaje es de la segunda de esta. Y blanco. Yo tengo mal. Ella pilla un poquito de vacaciones para... Navidad, tío. Navidad, tío. Está con todo el superfrío con una tormenta eléctrica afuera. Como el otro día. Fue lo puto más mejor de lo que llevamos de octubre. No es de 8. Como hace tanta calor. Es que no es normal que estemos. Octubre está muy raro. Un día llueve con tormenta. Que no se puede salir. Y al otro día es con calor. Pero dos días. Lleve dos días y al otro día ya te muerde calor. ¿Qué calor? ¿Qué calor? Sí, con calor. Como el otro día. Fue ayer antes de ayer, ¿no? ¿Hoy? Hoy ha estado. Ah, no. Ayer o antes de ayer. Ayer o antes de ayer. Vale. Bueno, pues se va a hacer cortito. Se va a hacer muy mucho. Sí, ya. Hoy va a tardar poco en redes. Echina, te huele los pies. ¿Eh? Echapabao, coño. Que te huele los pies. Es que está sudando. Bueno. Chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el cortito. Pero es que si no, se va a alargar a alargar. Y va a durar mucho. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad, dadle a like. Suscribiros. Dale a like. Espérate. Me voy a volver a despedir. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Comentad, dadle a like. Suscribiros. Dale a like. Repetidlo. A ver, no. Espérate. Me voy a volver a despedir. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Comentad, dadle a like. Suscribiros. Y seguidme en Twitter y en Instagram. Que como siempre digo, dejo en la cajita de descripción. Un saludo. Chao. Año. Y a Luca también.